Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a preparar cebolla en conserva. Como veis este es el resultado, acompañé a prepararlo paso a paso. En un cazo añadiremos un vaso de agua, medio vaso de vinagre, laurel y pimienta roja sin moler y lo dejamos hervir durante 7 a 8 minutos. Mientras se va hirviendo, cogemos una cebolla, la pelamos y le retiramos la parte de dentro. La cebolla sí o sí tiene que ser roja porque si no, no sale conservada bien. La parte de dentro la retiramos y la podemos utilizar en sopas y en otro sitio. Repetimos el proceso de retirar la parte de dentro y pelarlas a unas 4 cebollas y las vamos cortando en tiritas. A mezclar echamos una cuchara de media de sal. Y se mezcla bien y lo dejamos hervir otra vez. La cebolla la pondremos en un envase y le añadiremos la mezcla. Le pondremos las hojas de laurel por los lados y lo cerraremos. Y conservamos las cebollas con el líquido durante un día por lo menos para que tenga un buen sabor. Y este es el resultado final, si os ha gustado suscribiros, darle like y compartir y ponedme comentarios de donde sois. Adiós. 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 Adiós.